Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Costa, voz que llovizna para hacer un logro que, bueno, me ha llamado la atención porque, bueno, estaba ahí trasteando en este señor en el questor, a ver qué tenía y me he topado con este logro al darle a la mención del char bueno, resulta que este señor, en teoría, nos tendría que vender todas las demás menciones, solo que yo veo la legión de hierro y... y bueno, he comprado esta me ha salido el positivo y ahora si compro la siguiente aquí está lo que pasa es que ahora hemos llegado al límite de compra y no me deja comprar nada más pero tampoco me sale lo que es la mención de legión de sangre de ceniza y de llama pero en teoría, al mismo comerciante se le compran todas las demás imagino que va por días así que, bueno, mañana buscaremos el mismo comerciante y compraremos las menciones que estén disponibles para comprar porque hoy es esto el hierro y el char y a lo mejor mañana es sangre ceniza así que, bueno iremos mirando nos vemos adiós 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 adiós